El hombre que convirtió a miles de campesinas pobres en víctimas de esterilizaciones forzadas volverá a la cárcel. Todo indica que vuelve a prisión el jefe que accionó ese aberrante mecanismo de control demográfico diseñado por el primer mundo para el tercero y para ser aplicado como parte de políticas de Estado por gobiernos afines al FMI y al Banco Mundial, violentando los cuerpos de las mujeres. Ese fue el gobierno de Fujimori. Hoy se anula el indulto a quien dio la orden de despojar a tantas de su derecho fundamental, tratándolas como si fueran cifras en una estadística y dejando atrás heridas abiertas. Vuelve a la cárcel el que mandó a torturar a su esposa, el que dejó sin justicia a miles de víctimas de violación y que recién están encontrando alguna clase de reparación, un porcentaje de ellas. Vuelve a la cárcel el que hizo secuestrar y maltratar a sus propias agentes de inteligencia. El cabecilla de una banda mafiosa que mandaba sobres bombas a mujeres periodistas y dejaba dinamita en la puerta de las casas de activistas feministas. El que desconoció el dolor de las madres que buscaban a sus hijos muertos que él mismo había ordenado desaparecer y ejecutar. Los años de lucha que emprendieron estas mujeres por mantener la memoria y aplacar el dolor de miles de mujeres que aún esperan justicia de esta época trágica del fujimorismo no podían quedar impunes. La justicia acaba de decir en el Perú que el indulto humanitario para Fujimori fue inconstitucional, que no se puede negociar con las víctimas de violaciones de derechos humanos como hicieron el fujimorismo y PPK. Fujimori hoy tiene orden de captura y tiene que volver a la cárcel. Tendrá que cumplir su condena de 25 años que le fue impuesta. Hoy la justicia parece algo posible, parece guiñarnos el ojo, parece estar más cerca de nosotros. Ojalá sea así.